El entrenador de la atleta vallenata, Natalia Linares, profesor Martín Suárez Massenet, informó que la mejor atleta de la historia del Cesar fue considerada para la lista de deportistas que afrontarán la exigente preparación de cara al Mundial del Atletismo, categoría mayores se efectuará en la ciudad de Eugene, Oregon, Estados Unidos. Linares, de extraordinario desempeño a lo largo de su carrera deportiva, incluye en su palmarés múltiples títulos y marcas nacionales, además de su estatus como vigente campeona suramericana de salto largo, prueba la que posee el máximo registro del hemisferio para la categoría juvenil. El 18º Campeonato Mundial de Atletismo se celebrará en Eugene, Estados Unidos, entre el 15 al 24 de julio de 2022, bajo la Organización de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo y la Federación Estadounidense de Atletismo. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle.